Hola gente de Youtube este es mi primer vídeo con Locuendo y hoy les contaré de algunos de mis ex novios Primero tenemos a Bonicula este fue mi primer novio desde 2016 pero rompimos de manera ridícula Mi segundo novio es Snowball y este fue el reemplazo de Bonicula pero También rompimos después tenemos a Andy este fue el tercero después del otro con este dure 3 meses con el pero rompimos y ahora mi novio es Pope